Cuidado con Judas Se engañarían con su apariencia Pídele a Dios que te dé el entendimiento Para que ellos no te tomen por sorpresa Te harán creer que llevan a Cristo por dentro Pero no es así con hechos, te lo niegas Judas andaba con Jesús Y dormía con Jesús Y comía con Jesús Pero él no era de Jesús Le encomendaba la alforja Pero él no era sincero Llegaba y metía la mano Y se robaba el dinero Cuidado con Judas Cuidado con Judas Conforte de ese Después de ese ¡Alabar, señor! ¡Vamos a prepararnos para dar un salpico! ¡Otra vez, señor! ¡Vamos a prepararnos para dar un salpico! Cuidado, cuidado, como te ves, después de mí. Cuidado, cuidado, como te ves, después de mí. Escúcheme bien. ¿Cuántos acá han sufrido una traición? Un engaño. Usted ha confiado en alguien, pero le ha fallado. Usted pensaba que era su mejor amigo, pero lo defraudó. Escucha esta partecita, escucha esta partecita. Solo hay un amigo fiel que no te falla. Te estoy hablando del Señor Jesucristo. El que un día entregó tu vida por tu alma. ¿Qué estás esperando para reír? Oye, yo quiero decir otra vez. Solo hay un amigo fiel que no te falla. Te estoy hablando del Señor Jesucristo. El que un día entregó tu vida por tu alma. ¿Qué estás esperando para recibirlo? Su fidelidad jamás va a traicionarte. Él te cuida y te protege de los ojos. Mira viejo, ¿quién es quién vas a rodearte? Dios no quiere que haya lágrimas en tus ojos. Judá andaba con Jesús y dormía con Jesús. Y comía con Jesús, pero él no era de Jesús. Le encomendaba la alforja, pero él no era sincero. Llegaba y metía la mano y se robaba el dinero. Y cuidaba. Él te puede vender, él te puede comprar. Solo Cristo Jesús no te traicionará. Solo Cristo Jesús no te traicionará. Solo Cristo Jesús no te traicionará. Esto no se puede terminar así, ¿no? ¿Cierto que no? No. A ver, ¿cómo dice esa guitarra? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! A ver, ¿cuántos quieren escuchar ese bajo? Pues ese bajo dice así. ¡A ver, qué sabor! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Con vosotros! ¡El de las congas! ¡Con vosotros! ¿Cuántos quieren escuchar esa caja ballenata? ¡Con ustedes! Gracias por ver el video A ver, dale bien fuerte A ver, paramos ahí ¿Qué instrumento falta? Hermano Jair, háganla sonar por favor A ver, paramos ahí A ver, paramos ahí ¿Cuántos se la gozaron? ¿Cuántos lo disfrutaron? Adiós, gracias Levante sus manitos hasta y le diga Gracias papito Dios Esta es la segunda etapa Ahora viene Viene un gran adorador de Dios Un salmista del Señor Amén Pero no sin antes queríamos despedir a esta preciosa agrupación de clase 7 Que muy generosamente quiso acompañarnos esta noche Amén Vamos a dar un fuerte grito de Cúbilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!